Súbeme los micrófonos ahí los muchachos, la gente del sonido, súbeme los micrófonos ahí. Es la cosa. Dejan que los muchachos nos ayuden ahí con el sonido, es la cosa, es la cosa. Súbeme los micrófonos ahí. ¿Cuántos micrófonos hay? Tres micrófonos, tres micrófonos. Súbeme los tres, súbeme los tres micrófonos ahí. Es la cosa. Gracias a la gente del sonido. Un aplauso a la gente del sonido, viene que están activados. La gente aquí en Los Cheney Alcayao. Páramela ahí, páramela ahí. Ey, la gente de Valle Amor, los quiero. Felicidades a las madres, en verdad. Felicidades a las madres. Ahora todo el güerle también que está por ahí, gracias a que estamos aquí también cantando. Yo quiero saber cuántos saben esto. Traficando a mi manera, traficando a mi manera, voy. Sigo fumando, sigo vacilando y joseando, mientras lo feo me voy cuidando. Oh, traficando a mi manera, traficando a mi manera, voy. Sigo fumando, sigo vacilando y joseando, mientras lo feo me voy cuidando. No, 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 no. Tírame el V ahí. Ven y los que se lo sepan, vamos a cantarle a la voz. Esto es para todo el mundo aquí, papi, para todo Bayamón. Esto no ha salido. Es el aquí hay. Esta canción se le da como por ustedes. Está bien pirateado. No, 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 no. Esto es para la verdad. Traficando a mi manera, traficando a mi manera, voy. Sigo fumando, sigo vacilando y joseando, mientras lo feo me voy cuidando. Traficando a mi manera, traficando a mi manera, voy. Sigo fumando, sigo vacilando y joseando, mientras lo feo me voy cuidando. Lo mío es puro, con un kilo entero de cocaína Moviendo kilos musicales, con la mafia jamás inquieta Racta, porque fumo moña por montones Marcioso, porque soy malicioso, con cojones Me gusta, papi que el arcángel no aparenta Y aunque tú me critiques, con lo mío paro ventas De nuevo, sigo haciendo lo que yo sé hacer Si se pone un bruto, pongo al mago a desaparecer El que no quiere ver, trabajo mientras fumo Y traficando a la vez Adicto al flow, con el cual lo convierto en teco Que lo dirían, de la gueto, balcanel y eco Con el flow, lo dejo adicto como la roca Y tú, tú, corillo, mames, mientras tengan boca Lo que quiere decirte, mientras pido Viva, bocate el tran Y si se mueren, hasta en la tumba mamará Traficando a mi manera Traficando a mi manera Sigo fumando, sigo vacilando y hociando Que hasta lo feo me voy cuidando Traficando a mi manera Traficando a mi manera Sigo fumando, sigo vacilando y hociando Mientras lo feo me voy cuidando Esto así no tranza Y el que lucha de luchar se cansa Como dice el dicho, Dios me libre de las aguas mansa Si te pillamos, esto va a estar de caray Bajo cristal y saco los rifles de las aguas mansa Pagando las cuestas, mis anormales nos fallan Y tú, el que nebulea Lo dejamos flotando en la playa Darle par de tiros después al cuerpo La normal es que bajan del callejón de los cuernos Y sencillo, de de mentes que componen mi corillo Visita el fondo con un bloque amara del tobillo Y amarrarte por el cuello con un alambre Y tirarte palmar Los tiburones tienen todo el mundo Traficando a mi manera Traficando a mi manera Mi amor sigo fumando Sigo vacilando y joseando Mientras lo feo me voy cuidando Ey, ahora yo quiero saber algo Dame un break Dándote que me la super DJ Lamento decirte que ¿Qué? Que mi party Aguanta Suelta a la DJ Yo One, two, three Y dice no se pongan menso Que estos son tus ocenso No cantes victoria que esto solo es el comienzo Hay cannes de la gueto con el flow más violento Lamento yo decirte en este toro es hombre buen Cuidao que no resbala con la cáscara de guineo Cuidao que no resbala con la cáscara de guineo Oye, esta cabrón Usarte pa' cargar el tiburón Sin te pillo caminando por el callejón La versatilidad Abra por mi sola Pagando veteranos pa' la cola Marcando la diferencia Con un toque callejón Suave con decencia Lo único tranquilo con paciencia Que el nene va a romper el record de audiencia Espera El equipo por la preferencia Mejor novato de este año Sin competencia Muchos por ahí Los metos se merecen Ellos les meten bien Pero hay que se parecen Los de la libreta obsoleta Si en mi mente hay una biblioteca Pero me soy, pero me soy Y al cángel Tú los necesitas Seguro que no Ellos componen algo Oye, eso es necesario Bayamón, hablame claro No, no Y nene, metele cabrón Y el ritmo, trágalo Cuando yo te diga pa' Súbelo Valo Franco Te lo dan Y eso no es un mito Así que pásalo Y es que tú los necesitas Seguro que no Ellos componen algo Seguro que no Oye, eso es necesario Seguro que no Los Jenny, háblenme claro No, no Ahora yo voy a decir algo Gracias por el apoyo Joel y Randy Tranquilo Tranquilo Yo quiero saber A cuánta gente aquí Les gustan las cosas Agresivas Bueno, ya tiene todo Yo no escucho nada Yo no escucho nada A cuántos aquí les gustan las cosas Agresivas Pero espérate eso A muchos les molesta Que yo ronque Lamentablemente La mejor canción del verano Gracias a ustedes Yo quiero saber La capela Antes de empezar Saludos A ella le gusta Agresivas Que la caliente El Condembo Tú sabes que no me quitó Dale más lácteos A ella le gusta Y llevamos un año Matando a la liga Oye, dice A ella le gusta Agresivos Tú sabes que no me quitó Dale más lácteos Puñeta A ella le gusta Ahí, ahí Que la caliente Condembo Tú sabes que no me quitó Todo el mundo Todo el mundo Que se sienta Dale más lácteos Yo tengo una gata Que le gusta bien duro Siempre me pide Y yo no sé Pero a ella le encanta Siempre me pide Van pa' su nalga Si yo tengo una gata Que le gusta bien duro Siempre me pide Pa' su culo Que yo no sé Pero a ella le encanta Siempre me pide Van pa' su nalga Que yo no soy monique Y yo pa' mi cuando discorris Todas las tantas se enamoran de mi tronchi Yo soy salvado en la cama como un monty Será como completo pa' mi cime No lo voy Sigue tirándomela Al cambio el grande Al cambio el grande Al cambio el grande Al cambio el grande Dale chévere A la mujer a ver A ella le gusta Resi vos A la caliente Condembo Y tú sabes que no me quitó Dale más lácteos A ella le gusta Resi vos Que la caliente Condembo Yo Tunti Tunti Ranty No estás loca No la ve No la oye A A A A A A A Dale más lácteos Y Suelta suelta No la ve contra Adidas Que es la hora de un tizelo Y eso Ponca la espina La ronca la espina Y eso es Es la bandida Ronca la espina Y eso es la bandida Suelta suelta No la ve contra Adidas Ya es la hora de más pelo Y eso es Ponca la espina Y eso es Ponca la espina Y eso es Es la bandida Ronca la espina Y eso es la bandida A 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 Es dura, ella está dura, ella está dura, ella mató ayer cadiente y vente a aventura. Ella con ese día está vaciando, concierta contemplada y después consola. Ella se activa castigándola, carrileándola, ella se activa castigándola. El asesino es del latín comparte bicho. De los caramos y los chatos y no se quita el sorprendicio. Ella es duro, duro, bien, bien duro, hay nada más duro, fuerte bien duro. Así que ella es duro, duro, bien, bien duro, hay nada más duro, fuerte bien duro. Bien agresivo, a ella le gusta agresivo. No se escucha, no se escucha. Estamos pegando, vamos pegando. Tu sabes que no me quito, dale mal a tu voz, a ella le gusta agresivo. ¡Oh! ¡Oh! Tu sabes que no me quito, oh! ¡Oh! ¡Pagocito del disco de la calle! ¡Yeah! ¡Calle! ¡Yo hueliz grande! ¡Yo hueliz grande! ¡Yee! ¡Felicidades a las Males! ¡Felicidades a las Males! ¡Felicidades a las Males! ¡Felicidades a las Males! ¡Dijayán! y muñeca gracias por ustedes estamos aquí antes de dejarlo tranquilo antes de dejarlo con mis cantantes favoritos porque yo no se lo mamo a nadie Joel y Randy de la nueva escuela igual que yo yo los quiero dejar a ver quienes se saben este corte no se si fue la distancia y no ha salido culpa de la ignorancia no se si fue por mi madurez que conmigo no quieres volver no se si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia no se si fue por mi madurez que conmigo no quieres volver yo soy una amenaza lirical con un talento fenomenal más allá de lo real con mi estilo los pongo a mamar yo soy una amenaza lirical con un talento fenomenal más allá de lo real me encanta salir de noche yo no le temo a la oscuridad porque oscuridad oscuridad oye verdad oscuridad amigos soy de la noche aunque me rodee tanta maldad porque yo soy una gárgola de noche salimos pa' deshacerlo soy una gárgola las mujeres se dejan envolver y las mujeres se dejan envolver y las mujeres se dejan envolver y las mujeres se dejan envolver en el perreo productores compositores, pero eso es lo nuevo que viene ahora. Salgo a las 5 mi gente. Sigue ahí, sigue ahí. Y 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 siga ahí, sigue ahí. Y ahora con su show completo. Y yo de puñetas. Gracias por todo mi gente. Suelta, suelta. Como Gabetón de Adidas. Y a la hora de hundir pelo, ella se pone las pilas. Ella ronca de fina y escenda bandida. Suelta, suelta. Como Gabetón de Adidas. Y a la hora de hundir pelo, ella se pone las pilas. Ronca de fina y escenda bandida. Y a ti te gusta agresivo. Que te caliente en contempo. Tú sabes que no me quitó. Oh, dale más latigo. A ella le gusta agresivo. Que te caliente en contempo. Tú sabes que no me quitó. Oh, dale más latigo. Gracias mujeres. Las quiero a todas. El corillo también de Bayamón, los Jenny. A fuego. Yo, 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 yo. Candy man. Yo. Yo, Elin Randy. Yo, Elin Randy. Bien duro. Bayamón al callar. Oh, 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 oh. Es la cosa. Los Jenny encendidos. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba. Mano arriba. Estamos activados. Vamos a seguir con el show. Vamos a seguir con el show.